¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en el mapa de aventura en pareja con Dora. Hola. No sé si lo hemos dicho en algún momento, pero este mapa se llama la guerra del tiempo. Y bueno, lo dejamos justo aquí. Vinimos por todo este recorrido que os estoy enseñando por aquí detrás. Sería muy gracioso que yo ahora me cayera. Y después de todo llegamos aquí, a la zona esta que hay vagonetas en movimiento a muerte. O sea que intuimos que habrá que subirse en las vagonetas. Y vamos a ver si son capaces. Es que te tira para atrás. No puedo. No tiene gracia. Esto no tiene ninguna gracia. Vamos a ver. Oye, pues no sé yo esto como... Jolín. Me cago. Esto es difícil, eh. No parece tan difícil, pero no soy capaz de darle. Que no parece difícil. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo aquí. Pasa por donde la vagoneta y hay que darle, pero no. Oye, es el click. Oye, es el click. Yo no lo oigo, pero los míos seguro que los están oyendo. Y luego habrá que pasar desde esa vagoneta a las otras de allá atrás. Muy bien. Sí, esto tiene una gracia. Maravilloso. Oye, pues viendo que no furula esto, cuando me suba, volvemos. Es que no creo que sea cosa de ser torpe. Es que... No sé. No, no, no. Ya está, ya está. Estoy. Te has subido tú, pues tendrás que hacerlo todo hasta que llegues al final tú, porque si no, yo no voy a poder pasar. Se me buguea que flipas. O sea, te veo en la vagoneta y luego te veo aquí a mi lado. Sí. Bueno, sigo. Te animo. Sí, sí, sigue tú, porque yo no voy a poder ocupar esa vagoneta hasta que te no pases. Pero puedo... O sea, me puedo salir de la vagoneta. Bueno, pero... ¡Oh! Madre mía, chaval, esto es más... Esto también es complicado, ¿eh? Madre mía, es que no paso, ¿eh? Esto va muy bien. Dale, caña. ¿Algún secreto para que le dé? Paciencia, mucha paciencia. Bueno, pues también te va a hacer falta a ti. Vale, vale. ¡He subido, he subido! ¡Ole! Ay, creía que era un cuadro en movimiento eso. Vale, pues ahora a ver si soy capaz de subir a la otra, a ver. Ostras, ostras. Tío, pero si le he dado. Qué mentira más falsa. Sí, es que está al lado. Encima te toca la nariz porque estás al lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ostras, no la veía, Benny. Lola, era justo no... ¿En serio? Tío, tío, qué mareo. Me cago en todo lo que se mueve. ¡Me he subido! ¡Me he subido la otra! ¿Dónde están los siguientes? ¿Me ves a mí? Ahí arriba. Ah, pues vete tú ya porque si no... Le pego con la palanca. ¡No! Dale la palanca otra vez, Ria, que me he quedado. Y le doy otra vez por el paquete. ¡No va! ¡No! ¡Va, no va! ¿Qué te ha pasado? Eh, menos mal que no me he caído. O sea, flipa, eh. Flipa. ¡Hay lava aquí abajo! Ah, bien hecho. Yo me voy a poner el creativo. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Espérate que tengo aquí otra vagoneta. Ah, me acababa de poner el creativo para dejarla. Pero, ¿tienes que pasar? Sí, sí, pasa, pasa. Que pase, pase. ¡A tu son! ¡Nya, nya, 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 nya! Ya está. ¿Has caído? Vale, creo que está. Vale. ¿Y ya está? ¿Y ahora qué? ¡Ah, no! Es que sigue habiendo vagonetas. ¿Dónde? Hola. Ah, vale, ahí arriba. Sí, pero le estoy dando a muerte y no subo. Es que no la veo. Es coña. Eh, hola. ¿La ves? No. Porque hay otra vagoneta. Mira. Ah, vale, arriba. Ahí arriba ¿la ves? Uy, 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 uy. Para. Ha subido. Quieta, quieta, quieta. ¿Has subido? ¡Hola! ¿Has subido tú? He subido. ¿Cómo ha subido de vagoneta en vagoneta? Eh, sí. No, he saltado y he llegado. Igual es. O sea, yo no tenía vagoneta. Es que eso es lo que intentaba yo. Bueno, pues quieta ahí, eh, que me voy. Oh my god. ¿Y ahora qué? Hay algo más por arriba. ¡No veo un pepino! ¡Pua! Esto es... Esto no me gusta, eh. No me gusta. Vale, he subido, he subido. ¡Uh! ¿Sigue ahí? Sí, sigue habiendo vagonetas. Qué divertido es todo. Espérate, que voy yo. Ya te has salido de la... ¡Mira un cofre! ¡Una caja de estas de música! ¡Espera! ¡Una caja de música! ¡Bien! ¿Y si las de estas siguen por aquí abajo? ¿El qué? ¿Por aquí abajo? ¿Por dónde? Vale. Yo me he ido por ahí arriba. Me he ido por aquí, por aquí y he visto ahí la caja de música. Vale. De veras de subir arriba, ¿no? Supongo. Pero es que no se puede, tío. ¿Por qué no se puede? A ver. Espérate. Por aquí no puedo. Por aquí no llego. Es que... hay algunas en las que puedes y otras en las que no puedes. ¿Por qué, tío? No sé. Yo desde aquí no puedo volver. Vale. No he vuelto ninguna. Esto es como muy extraño todo. Si están quietas. ¿Por qué me sofoco...? No sé. ¿Tú qué estás intentando hacer con tu vida? Porque te veo hacer cosas muy extrañas. ¿Yo? Intentando subir. Es que no hago nada. O sea, le pego clic. ¿Y estás quieta? Es que veo que la vagoneta se mueve y todo. Sí. Estoy quieta. O sea, si no me puedo mover. Si no hay vagón. O sea, no hay raíl. Hay raíl debajo, ¿eh? ¿Así? Sí. Lol. ¿Esto qué es? Oye, ¿puedo salir y saltar? No lo sé, supongo. Ningún sitio pone que no podamos salir. Vale. Vale. Aquí hay una palanca, ¿le doy? ¡Hasta luego! Adiós. Y ahora a ver cómo llego yo. Puedes ir andando, sinceramente. Sí, pero el caso es que ahí debería de haber una vagoneta. Vamos a poner... ¿Llegaré desde aquí a ponerla? Ah, claro. Soy muy intelligent. Vale, vamos a ver. Se han acabado las vagonetas. Es que me estoy armando un lío que flipas. Vale, ahora sí. Claro, que sea... Hola, ¿qué haces? ¡Eh, un cofre mío! ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué haces? ¿Lo has abierto? Sí. Era otro bloque de esos de movida. Guay. Un bloque de movida, ¿sabes? Bloque de estos de notas de museo. Aquí. No entiendo qué es todo esto. Yo tampoco. Quizás si sigo lo averiguaré. En los sectores están las respuestas. Qué raro es todo esto. Vale, eso no lo he pegado yo, ¿eh? A esto no lo he pegado yo. Pues pégalo. ¿Qué ha hecho? No sé si han oído pistones. La seta sigue el camino. Atajo. Dale. ¡Uh-huh! ¡Cago en mi! ¡Cago en mi! ¡Cago en mi! ¡Mira! Hola, ¿qué haces? Mira, tú has mirado de frente. No más podremos salir de aquí. Con vida. Vale, me imagino que si le doy a esto vendrá. Bueno, no. No parece difícil. Es que no veo dónde estás ahora mismo. Ah, vale, ya. Ya te veo. Un momento. No puedo subir a esa, ¿por qué? No puedo subir a esta de aquí delante. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo. Pues si no puedo. Adiós, vagoneta. Lo he encontrado. ¿Qué ha sido eso, loco? ¿Hola? ¿Dora, estás bien? He salido. He salido. He salido de la vagoneta y me he caído. Me he quedado con medio corazón. Es que está en el mismísimo borde. ¡Ostras! No me lo han liado. Es que como yo no llegaba, desde ahí he salido del... ¿Puedo tepearme? Si quieres. Yo estoy viendo una cosa que pone lo he encontrado. Pero no sé a qué se refiere exactamente con lo que ha encontrado. Mira que me va a morir. No, no. El grito ha sido ni yo en Outlast, eh. Te lo prometo. ¿Me tepeo? Espérate, espérate. ¿Te harás algo? Espérate, no, no. No estoy a saber. Jamás, jamás. No sé dónde estoy. Espérate. No sé dónde estoy. Veo una luz. No sé qué es lo que se supone que he encontrado. Parada 1. Vale, ahora tepeate si quieres. Oh, Dios. Una cama. Ojo. Vamos a dormir, Dora. ¿Está la cama? Estaba en el cofre este de aquí. Ah, vale. Sácate una, si acaso. Es justo de noche. Madre mía, qué estrés lo de las vagonetas, por el amor de Dios. No me fastidies. Madre mía. Es lo que tiene. El hacer un mapa de single player entre dos. Pero bueno, está gracioso. Almacena reformas. No puedo subir. Aquí, yo creo que se ha subido parado. No lo sé. A ver. No parece que se pueda subir. Biblioteca cerrada. Vale. Aquí arriba hay algo. Parada 1, no lo sé. Ahí pone, parece una, parece que quedó en reformas. Pone ahí arriba. Esto. Pero no parece que haya nada más. Parada 1, ¿y qué hacemos desde aquí? ¿Desde dónde? Una ambulancia muerta está pasando ahora mismo por debajo de mi casa. Que la trampilla esa tiene algo que ver ahí. A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Yo he hecho eso, pero con la cama. En vez de subir más kilos he hecho con la cama. Sí. No, no, no. Sin cama, sin poner bloque. Oye, ¿por qué no me ha saltado? Y cuando llego al suelo me salta. Bien hecho. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Voy a estar ocho años y medio para hacer este salto inútil o la que hace? Parece que quedó en reformas. Y parece que habrá que ir por aquí abajo, ¿no? Sí. Pero tienes que grabar, ¿no? ¿Estoy grabando, chiquilla? No. Pues ni me he enterado. No dejo de grabar, never. Por si pasa algo gracioso, no nos lo vayamos a perder. Vale, vamos a ver. Estos son... Tocones de madera normales, ¿no? Habrá que ir subiendo y ya. Y veo ya slaps. No me gustan. No, pero no llevan a ninguna parte. Uy, cuántas cosas. Nota de guardia. ¡Esto es una caca! No nos dicen nada. Dicen algo sobre cerrar un sector. Entonces, ¿sí os dicen algo? No me entero. Ya, ya me he dado cuenta. No sé ni para quién trabajo. No sé quién es el jefe. Un tal morco. Creía que ponía motroco. Vale. Que está detrás de una guerra de no sé qué del tiempo, que no te enteras. Que no me cuenten cuentos de esos tipos y su fin del mundo. Ventilación. Fin del mundo. Pero mola. ¿Qué es todo esto? Mira. Yo estoy dando ya todo. ¿Qué pone por ahí? Esta zona conecta con las salas. Quizá consiga llegar a la biblioteca por aquí. No lo sé, pero yo estoy subiendo por aquí. Ventilación de biblioteca cerrado. ¿Puedo darle a la palanca? ¿No, verdad? ¿A través de la puerta? Sí. Oye, aquí hay una cama. Y un cofre con una caña de pescar. ¡Ah, qué guay! Parece que aquí dormía alguien. Bueno, pues dormimos nosotras, ¿no? Ventilación de biblioteca, sí. Voy a poner la cama aquí. ¿Tienes otra cama? Sí. Qué grande. Me he cogido de antes. Eh... Timeset... No sé lo que he hecho con mi vida. Vale, sí. Te veo. Te veo. Yo también te veo. Vale, a ver. Con la caña de pescar puedo abrir... Alguna lever de 6. Sí, la palanca. Pero bueno, de todas formas se puede entrar por aquí, ¿no? La caña de pescar y toda la comida es atrezo. Un consejo, no la cojas. Solo es de corazón. Ah, bien. Pues ya la tengo. ¿Y qué hay por aquí abajo? Yo me estoy moviendo a lo mejor más de la cuenta. Puerta, sala de máquinas. Uy. Acceso privado. El encargado. El encargado. O sea, me da igual, ¿sabes? Lo que te digo. Ah, mira. Esto parece un... Atajo. Zona de pesca artificial. Vale, esto ya... O sea, ¿qué sala de máquinas ni qué niño muerto? Este tío tenía aquí su rinconcito para hacer el... Tontaca. Déjalo, déjalo. Vente, vente. ¿Dónde estás? En la sala de los topones. Vale, vale. Mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Esto qué es? Ah, esto es una mesa de crafting. Control de vagones apagado. Si lo apagamos todo será encendido. No lo sé. ¿Qué es todo esto, güey? No, por favor. ¿Qué es todo esto? Mira eso. Veo... O sea, estamos en peaceful, ¿no? Sí. Porque estoy viendo a muerte... Endermans que aparecen y desaparecen. Luz. Eh... No. Sí, sí, luz. Ah, sí, 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 sí. Ahora sí, ahora sí. Wow, wow, wow. Puente... Uy, que no veo. Uy, que no veo. Puente en reformas, no pasar. Mejor será... No intentar cruzar ni bajar. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Y entonces qué hacemos con nuestras vidas? ¿Cuántas compres hay aquí abajo? Vamos. A ver, a ver, a ver, por aquí. Que puedo... Podemos hacer algo por aquí. Biblioteca de acceso restringido. Vale, ese es el otro... El otro puente. Pero... Aquí va a subir. Sí, bueno... Ah, pues sí, sí que es verdad. Eres muy... Observadora. Yo me quedo mirando para abajo en vez de mirar para arriba. Phil. ¿Quién es Phil? ¿Sabemos quién es Phil? No. Hace tiempo mi padre me habló de estos laboratorios, pero nunca los vi. Creo que estaban ocultos por una capa de invisibilidad. ¿Hola? ¿Has dicho en serio? Ahora que lo pienso, que eso de sector trampa... Estaban esperando a alguien... ¿A mí? Ja, ja, ja. No creo. Yo no he hecho nada. Solo sé que el sector trampa que he pasado al principio era para alguien. Está súper bien escrito. Mira, aquí hay setitas. Eh, no habrás no pasar. Yo sí... Quiero verle. Quiero verlo. No sigas, abajo no hay nada. ¡Es que pasa el camino! Bueno, sí, espérate. Espérate, que yo quiero comprobar los cofres. Niada de niada. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Otro cofre. ¿Y cómo llego hasta aquí? No sé. Nada de nada, no hay nada. Yo creía que iba a haber algo en algún cofre. Tenías esperanza. Es que, a ver, aunque ponga carteles, si yo no veo esponja no voy a hacer ni caso. La esponja era lo que delimitaba que no se podía pasar. Claro, claro. Pero bueno, seticas. Puerta secreta bloqueada. ¿En serio? ¿En serio que está bloqueada? No mientas. No mientas. Acceso a ventilación 2. A ver. Un botón. No mientas. O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Ya está, ya está, ya está. Nota. Nos hemos quedado encerradas, güey. Esta no se abre con ese botón. Nada. Hay que pasar. A ver, yo le doy al botón y pasa. Vale. Si lo he hecho del tirón, creo. ¿Esta palanca qué hace? Hay que salir. Lóvate la nariz. Vale, pues ya está. ¿Y ahora qué? ¿Qué hemos abierto? No sé. Porque se ha oído que se abría algo, ¿no? Sí. ¡Epa! Porque tengo una... No sé de dónde ha salido. Yo solo estaba intentando saltar encima de esto. Nos hemos vuelto a quedar encerradas. Sí, babaría. No, ya está. Vale. Lo que no sé es por qué tengo un cartel. ¿Cómo has saltado ahí, tío? No estoy muy segura. Ah, vale, ya. Bueno, ¿y ahora qué se supone que hemos abierto? Con esa palanca. Ah, mira. Esto, coño. Y te giras de vez en cuando. ¿Yo? ¿Para qué me voy a girar? Para perderme la mitad del mapa. A ver. Escaleras de la muerte. Escaleras de satanas. Almacenes reformas. Almacenes reformas, veamos. Sin salida no bajar recomendado. Escalera de emergencia. A ver qué hay por aquí. Escalera de emergencia. Esto que es como un atajo o algo. Puede ser. Y es por si nos dejamos algún... Este bloque tiene un aspecto distinto. O sea, todo lo que hemos bajado lo estamos volviendo a subir ahora. Yo lo único que quiero ver si... Nieve. Hola. Nieve. Wow, wow, wow. Bueno, yo voy a bajar, eh. Cuidadín. Ah, mira dónde estamos, wey. ¿Dónde? Cañas de pescar a muerte y pececillos y una manzana de oro. ¿Bajo o me quedo aquí arriba? Baja si quieres. Acceso a la biblioteca. Por aquí vamos a la biblioteca. Hay una manzana dorada, eh. Pues yo me quedo la manzana dorada. Píllala. Menudo acceso a la biblioteca, ¿sabes? En plan muerte. Tras. Esto es un parkour como un piano. A ver, yo estoy observando por si acaso hubiera algo por aquí. Esto es una puerta, vale, a la sala de antes. Vale, pues ya hemos abierto todo lo que tenía que ver... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hemos abierto todo lo que tenía que ver con la biblioteca menos esto. Y ahí veo seticas. ¿Qué pone? No veo lo que pone. No sé lo que pone. Bueno, ¿qué tal ese parkour? Bueno. Bueno. Ay, ay, ay. Aquí hay una escalera. Y aquí hay escaleras también. Ah, bueno. Yo claro. Yo me lo estoy complicando más todavía si cabe. Yo te sigo, Dora. Me parece que no. ¿Por dónde has ido? 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 Te perdí la vista, wey. Vale. Pues por este lado no es. Es por el otro, eh. ¿Por este lado? Es por aquel. Por el otro, por el otro, por el otro. ¿Saltando por aquí? Y una vez que estoy aquí, ¿qué hago con mi vida? ¿Me tiro ahí abajo? Sí. No, tienes que llegar a la escalera. ¿Tiene que ser por el lado que has ido tú? ¿Sí? Y hacerlo de la escalera, claro. Ah, cierto, cierto. Pues ni me he catao. ¿O las escaleras no son lo mío? Me cago en las escaleras de los demonios. Sí, pues ahora verás las risas. Sigue, sigue, sigue. Ya está, ya lo tienes. No veo nada. He dado la palanca, eso. Libro sobre el desastre del siglo. La guerra del tiempo. Que de eso se trata básicamente. Venga, vamos a bajar. Pero que ha abierto. No lo sé, yo me he venido aquí abajo para ver si habías abierto esto, pero no. No aparece. Hay algo por ahí arriba que... Que de la sensación de que se ha abierto. Esto, esto, esto. Que ha abierto una palanca. Vale, aquí. ¿Por qué no abrir directamente la puerta esa? Habitaciones. ¿Luz? Sí, por favor. Mira el morco. ¿Le has dado? No, ¿le has dado tú? Sí, sí, sí. Por eso. Yo no le do. Habitaciones vacías. Están muy oscuras. Luz. Luz. ¿Es eso, tío? Parece que aquí trabajaba mucha gente hace tiempo. Una nevera incrustada en la pared encima de tu cama. ¿En serio? Ok. Es como muy extraño. Las viviendas fueron desalojadas. ¿Qué pasaría? Me gusta el cuadro. ¿Hay algo en las habitaciones? ¿Qué cuchillo? Se piensa que esto es una cocina o algo. Porque quería matar a alguien. Habitaciones vacías. Es decir, ¿no hay nada dentro? Sí, sí. Lo sabemos. Pero mira, Link. Lo sabemos, pero hay que inspeccionarlo todo. Estación de tren. Usted me entiende. Estación de tren. Tengo que llegar ahí. Y lo dice con exclamaciones. ¡Tengo que llegar ahí! Pues yo dormiría, aprovechando que están abajo las camas. Vale. Por si acaso has elegido esta habitación. Vale, pues yo me quedo esta. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya un ratete. Yo creo que es un buen momento para dejarlo. ¿Qué te parece, Dora? Bien. Si creamos suspense. ¿Eh? ¿Qué? Si creamos suspense. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hanamos! Chau! Chau. 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 ¡Suscríbete!